¡Suscríbete al canal! Mira, es más, tenemos canción nueva para ambientar Pide tu video clásico de la pantalla de Chilevisión, aquellos momentos que siempre recuerdas O mándanos tu video para hacerte famoso en esta cuarentena Más 569-3214-9524 Recibimos tu mensaje y lo ponemos al aire, gratis Así que tengas que pagar, reiteramos, es muy fácil participar también Apareciendo en pantalla y usando el maravilloso hashtag que tenemos ¿Qué gato? CHV en casa para que comentes, recomiendes videos y participes de este programa Hoy tenemos realmente una invitada espectacular Un ser humano mágico que ha destacado a través de su participación en distintos espacios de televisión Nunca me había permitido estar tan amable, pero es porque realmente la admiramos mucho acá en el equipo Es la extraordinaria Belenaza Mora, que está con nosotros, Belenaza, ¿cómo estás? Bien y tú, Nico Bien, bien acontecido, digámoslo Ha sido... ¡Estoy tratando de respirar! No sé, ¿tú qué estás haciendo como un matinal en la mañana a través de tu Instagram? No sé si estás enseñando algo de yoga, porque me hace falta en este momento Sí, vamos a hacer una clase de yoga exclusivamente para ti Pero me encanta porque viva la autogestión y viva esta nueva forma de comunicarnos Sí, es más libre, es más, tan libre es que hay mucha gente que nos está enviando su mensaje para salir a la tele Vamos a revisarlo a continuación, permíteme verlo y lo vamos comentando Mira, a ver Hola amigos de Chilevisión en Casa, quiero mandarle un saludo a toda mi familia y amigos que los extraño mucho Espero estén todos bien y abrazos Hola amigos de Chilevisión en Casa, quería primero que todo agradecer por esta gran labor que están haciendo Que nos beneficia a todos para distraernos, para reírnos un rato Para saber, para tener una distracción en esta rutina, en esta situación que estamos viviendo actualmente Hola amigos de Chilevisión en Casa, primero que todo felicitarlos Tremendo trabajo, tremenda producción Nico, compadre, te las mandaste, te felicito Y aprovechar esta misma plataforma para poder enviar saludos a mi familia que está en Concepción A mi me tocó estar en Iquique en esta oportunidad, así que se le extraña y espero que se cuide Nos estamos viendo pronto, gracias amigo compadre, te pasamos Bien amigo, gracias, muchas gracias, aplauso para todos ustedes Tenemos a continuación nuestra invitada Si, está ahí, Belenaza, que está para nosotros conversar Belenaza, ¿cómo has pasado este tiempo encerrada? ¿Qué haces para soportarlo? Mira, fíjate que todavía no colapso Todavía no, estoy como dos, tres días a lo más Pero lo he aprovechado harto, estoy haciendo hartas cosas autogestionadas Con las que no gano ni uno, por supuesto Se me ocurrió a partir del ocio hacer un matinal En la tarde estoy entrenando, cosa que jamás en mi vida había hecho Sí, como que uno se puso medio fit porque está encerrado, no porque está en un gimnasio Porque a uno le da como vergüenza, no sé si te pasa a ti Pero vergüenza ir al gimnasio Entonces como que digo, no, no quiero mostrarme, no quiero que me vean Y te sirve No, es que convengamos que en los gimnasios va pura gente que va súper arreglada Y que no suda de la forma en que uno suda Es verdad Suban como cuicos, que es como súper sexy, como así, ¿cachai? Pero yo sudo mal, así, se me hinchan los poros de la cara Vuelo mal, se me pega el pelo a la frente Es muy humillante Es muy humillante, es como, claro, yo pertenezco a esa lógica también como de entrenar sin ropa No sé si lo has hecho, que es como ver un video y entrenar sin ropa Y como uno se siente libre en la mañana No, yo no entreno sin ropa Pero estoy de verdad entrenando hace dos semanas online con la Leti Zamorano Ex Rojo, que es mi coach en el bailando Y con el Pancho Solar, también Ex Rojo, que es el bailarín Porque cuando entré al bailando como que le agarré el gustito a entrenar Yo era lo más pajera que hay O sea, nada Trotaba, caminaba al moli y llegaba a agotar Y ahora como que me puse un poquito adicta a hacer un poco de ejercicio Pero no estoy comiendo pampita con jamón de pavón Y weah, estoy comiendo lo mismo de siempre Igual, hay dos preguntas Uno es, si crees que va a volver Programas como el bailando van a retornar en esta situación Es como, como, Historia, ¿tú crees que sí? Que se puede volver a hacer tele con gente pegada Y sudando y bailando con este contexto del coronavirus Yo creo que sí, pero, o sea, de hecho vamos a volver Pero todavía no hay fecha definida Porque por supuesto que volver ahora sería una irresponsabilidad total Y ponernos en riesgo Y poner en riesgo a mucha gente Pero está pensado en que vuelva Porque tú en Argentina están ensayando online La nueva temporada del bailando ¿Y cómo van a bailar online? ¿Es raro eso? Rarísimo ¿Cachai? Pero, o sea, está la intención Y está el compromiso de volver Pero puede ser en un mes más Como puede ser en dos meses más Como puede ser en octubre Porque nadie sabe hasta cuándo dura esto Igual, y eso también toma para todos los amigos que nos están viendo Y es la pregunta del momento También cómo va a cambiar el mercado de los stand-up comedy A propósito de todo esto O sea, todos estamos como jugándonos por la vacuna Y ojalá cambie todo para bien Pero da un poco de susto Ahora, ¿tú crees que el teatro va a sufrir todo esto? O sea, ya está sufriendo Pero ya se están levantando espectáculos on demand A los que tú puedes acceder comprando una entrada A un valor mucho más chico Que pagar la entrada a un bar Y se te envía un link Y puedes acceder a, no sé, 30 minutos de stand-up Qué locura Es del futuro igual Lo hizo el sábado, creo, la Ruffinelli Y le fue a la raja Bacán Hago todos los cupos que tenía ¿Cachá? Pero yo creo que esa va a ser una nueva forma Porque de aquí a que volvamos a ser stand-up Está indefinido Como tantas cosas, ¿no? Oye, pero en todo caso Tú has aprovechado todo este conectado Para hacer comedia Y lanzaste unos personajes Que la están rompiendo Que son los castos Es más, me voy a permitir mirar un poco de los castos A través de nuestra pantalla Porque es un fenómeno a través de las redes sociales Ahí están los personajes Y juntos somos los castos Y nosotros queremos invitarlos En este fin de semana largo A reflexionar y también Los invitamos a rechazar A rechazar la mala onda A rechazar la mala onda Y son muy buenos personajes Estos personajes los hicimos en 2018, de hecho Pero ahora explotaron, ¿eh? ¿Qué es el libro? Sí, lo que pasa es que Bueno, lo hicimos en 2018 Duraron poco Duraron poco en el programa Lo hicieron en la tele Originalmente Lo hicieron en el morandé Lo hicimos, sí Pues lo hicimos en el morandé Con compañía del año 2018 Duraron Les fue bien En cuanto a redes sociales Pero como no generaban una risa Sino que Más que una risa Era como Genera una reflexión Era una reacción Más o menos Mega Nos invitó a no seguir haciéndolo Amablemente Dijeron No es tan buena idea Porque Como ¿Sabes que no se ríe? Qué raro es esa sensación Como ¿Sabes que la gente no se ríe de eso? Pero como que uno conoce pura gente que se ríe de eso Entonces debe ser un poco extraño El fenómeno Y ahora se nos ocurrió tirar esto en Semana Santa Y resultó Y han habido bastantes reacciones en las redes sociales Sí Muchas Hay gente que me odia Que me ha amenazado con sacarme la cresta cuando me vea Bla, bla, bla Pero son todos el mismo perfil de Bot Libertario Republicano Etcétera Así que Bloquear nomás Aprovecho de De preguntarte ¿Estás en tu casa en este momento? ¿En tu cama? ¿Estás como Como bordando? No, estoy desanudando el puto audífono Que por qué se le hacen tantos nudos al audífono ¿Qué hace uno? Uno No sé, le hace nudos Son ámbulos Pero esta weá Es una maraña Y estaba tratando de relajarme con eso Además pasa ese fenómeno Que es que uno piensa De que cuando Se compre los audífonos inalámbricos Los va a tener Y yo estoy seguro que los pierdo Por eso no los compro No sé si te pasa a ti Obvio Tengo Encuentro muchos Siempre Es como los encendedores Tengo muchísimos encendedores Acá estoy viendo tu Instagram En este instante Con todos sus seguidores Y la gente que te ama Un millón doscientos mil seguidores Tu foto Bueno, ahí estás No, ella es tu Ah, 16, 30 Clases de burles Que ahí está Natalia Que es la chica Que me estabas comentando Pensé que eras tú En un momento Pero ya vas camino A ese estilo fit Me gustaría Me gustaría Sí, pero no O sea, créeme que no voy a terminar Fitness Ni nada Porque yo como mucho pan Y mayonesa Y tomo bebida normal Y más mayonesa Y mucho chocolate Y no pretendo Dejar de hacer eso Ahí te veo No voy a hacer El pan fit Integral Ahí te vemos También en el plan Fitness Ahí así terminan las clases Y lo dimos todo Con Pancho Solar Estamos muertos De la risa Entrenando en cuarentena O sea, de alguna manera Toda esta cuarentena Te habilitó el tiempo Para poder entrenar Porque a veces Uno es malo para entrenar Está bien lo que estás diciendo Yo estoy de acuerdo contigo Soy de esa familia Que le cuesta entrenar Sí, hay que aprovechar el tiempo Y no volverse loco Y generar contenidos Y cosas Para el millón doscientos De personas Que decidieron Por alguna u otra razón Seguirme Oye, y Entonces Estás ahí Encerrada en la casa Estás pasando la cuarentena ¿Con quién estás pasando exactamente La cuarentena? ¿Con tu pareja? ¿Con tu hijo? ¿Con quién? Con mi pareja Con mi hijo Y con mi perra Ya Y tú En un detalle Es que siempre en tu show Hablas de que tu hijo adolescente Tiene esa Abulia permanente Sí Muy propia de esa edad Ahí lo podemos ver Y podemos ver tu cara también Que aprovecha de conectarse con eso ¿Cómo lo animas en este instante? O sea Él está Con el tema De las clases online Ahora está en vacaciones De invierno Entre comillas Anda en skate Duerme mucho Despierta muy cansado De qué no sé Pero está como en ese letargo eterno Pero no entiendo Es la edad Y aparte está encerrado Está desesperado por salir O sea Imagínate si a nosotros Nos hubiera pasado esto A los quince años Nico Igual si me pasara esto A los quince años No sé Estaría jugando Forna Y todo el día Igual me pondría Yo creo que hay niños Que están contentos Como que Igual juega todo el día Pero realmente ocioso Para lo que llaman En la jerga de internet El niño rata Que está ahí Todo el rato conectado Esto debe ser Como una super navidad El regalo de tu vida Pero Ahora está incursionando En el famoso TikTok Ya Y está haciendo videos Y él me dice Que haga Pero yo encuentro Que Yo no No soy como perfil TikTok No entiendo Cómo funciona Está como cosa Me supera TikTok Yo estuve Tratando De entender TikTok Porque estoy Ya en ese edad Donde ya no me subo A todos los barcos No Que es un fenómeno Que me da más viejo Y empecé A usar TikTok Y a mirar Yo creo que es Como la reducción total Y cualquier cosa Puede ser exitosa En TikTok Porque si en 10 segundos No eres gracioso O no eres bueno No eres bueno para nada Claro Pero también he visto Pero también he visto Videos que no son Nada de graciosos Y de repente Mi hijo me muestra Videos que él Se recaga de risa Y yo no lo No entiendo el chiste Ya Como Y eso que yo Soy súper abierta A entender El humor Distintos tipos Y le digo Pero cuál es la gracia De esto No, la gracia Es que no hace nada Por ejemplo Hay videos que suben gallos Y que están mirándose Todo el rato Y ponen una canción De fondo Y tienen 200.000 likes Y no entiendo Oye No, me supera Es que Es como Es que Es como Como humor Que se ríe De que nosotros No entendemos Yo creo Yo creo que Hay una generación Más chica Mi hermana Por ejemplo Que tiene como el rollo De Ah, ustedes son viejos Y uno no se encuentra viejo Boomer No viejo Boomer Boomer Ok, boomer Es como Es el humor Como Voy a engañar Al boomer Claro Es muy triste todo Pero hay cachado Una serie Que se llama The Circle Ya La de Netflix Que es como Un reality De gente Que está como Encerrada Y en su vida Sale Sí, sí Yo creo que Yo relaciono TikTok Como a ese tipo De personas Ya ¿Por qué? No sé Como que Dispuestos a hacer Cualquier cosa Por un like Y es medio triste Es un poco triste Porque Claro Si tú ves a esta niñita Que es muy famosa Que se llama Ignacia Antonia Que tiene No sé cuántos Miles y millones De seguidores Una niñita Que baila Entretenida Y amorosa Pero también Yo tengo amigas De no sé 46 Que están subiendo Coreografías de Shakira Y encuentro Que está súper bien Tu amor propio Y que te ames Pero O sea Que no sé A mí me da como Cosa O sea Si El rollo Al final es Ignacia Antonia Puedes hacerlo Pero tu amiga Cuarentona No puedes hacerlo Aloja Belenaza Ahí está reconectando A Belenaza Estamos viendo No Ahí está de nuevo No Que estaba revisando Justo a Ignacia Antonia Con su fenomenología Y claro Tu amiga de Cuarentona No está bien Que haga Ignacia Antonia Claro Ese es el tema Yo creo que A cualquier edad Tú te puedes meter A cualquier red social Interactuar Pero por ejemplo Tratar de hacer La coreografía Súper tierna Y amorosa Que hace Ignacia Antonia Y hacerla Otra persona Es que no quiero sonar mal Yo creo que cualquier mujer Puede hacer lo que quiera A la edad que tiene Cualquier hombre también Lo que a mí me pasa Es que me da cosa verlo Claro Mi amor propio Me dice que no Pero quizás Los otros Tienen más amor propio Claro A mí no me da Me da cosa Y ahí estábamos viendo A Ignacia Antonia TikTok como fenómeno Analizado por Belenaza Ahora En todo caso En todo caso Está TikTok como para encerrarse Y ahí descubres un mundo Está el mundo de Instagram Donde estás tú metida Con 1.2 millones de seguidores Y también está El mundo de las series ¿Hay alguna serie Que estés mirando ¿Alguna recomendación En este encierro? Siempre Better Cold Zone Ya Estoy viendo Homeland La última temporada Me terminé ayer De la 16 de Grey's Anatomy Vi Poco Ortodoxa Que es una miniserie Que está pero Cuática de buena ¿Qué otra serie Estoy viendo? Voy a empezar a ver Othark Que me la recomendaron harto Y también películas Me decían que Mila Que te gustaba una Por ahí Milagro En la celda 7 Oh Qué manera de sufrir O sea Yo esa película Por Twitter La recomendé Para la gente Que no ha sufrido Lo suficiente Con Con el estallido social Ni con la cuarentena Y quieres llorar más Ve esa película Es pero de esas Que llora Es como la Días Villa ¿Ya? Me acuerdo que te hace Daño emocional Pero es bonita igual Esa es tu recomendación Para toda la gente Que está en este momento Estamos junto a Belenasa Amigos míos Y les recuerdo Que estamos también A través de las redes sociales Pueden participar Y enviar su mensaje Si quieres aparecer en pantalla En este momento Envía tu mensaje A través del Más 569 3214 49524 3214 49524 Estamos junto a Belenasa Está en este momento En su casa Salió Verso Sin mayor esfuerzo Y está en este momento Tratando de instalar Con Como con Ahí No Cargando el celular Enciva En este momento Su celular Con esta Espera A ver Te estamos viendo Con tu cinta Con tu cinta adhesiva Voy a tener que sujetarlo Porque me está bien Pero ponlo Mientras Seguimos comentando Trata de poner La cinta adhesiva No hay problema Este programa Es como un reality show Belenasa Intenta poner Con cinta adhesiva En este momento Para el público Sí Porque ella trabaja Por su público Y lo ama Está preocupada Como se está viendo Y está instalando Con cinta adhesiva Su propia cámara Cosas que solamente Pasan acá En Chilevisión En casa Y otra Y otra de las cosas Que Han sido Fenómeno En En la televisión Es Tu onda Con pasapalabra Porque eres una muy buena Jugadora de pasapalabra Partiendo por eso Sí Soy un poco Fanática del programa Soy Me encanta Como competirla La verdad es que soy Muy competitiva En la vida En general Entonces todo lo que Signifique competencia Me excita ¿En serio? Sí Y me preparo Me acuerdo Me invitaron Muchas veces A pasapalabra Y muchas veces Dije que no Porque me daba miedo Equivocarme Y ya cuando dije Que sí Onda Estudié Para pasapalabra Bueno Eso se ha develado Por tu afán De competencia Es más Quiero que escuchemos Un poco De una de tus participaciones Porque Lo guardo en una mochila Con el lo guardo en una mochila Me prestas el Y todo ese momento clásico De los conceptos Y También Sí estoy lista Desde ahora Ya con E ¿Qué guardas en una mochila? Tu juego Mira Estuche Correcto Me prestas el Encendedor Encendedor Lo encontramos en la cocina Espátula ¿Cuánto? Espátula Espátula Leír un libro sobre Esperanza La L Vamos con la L ¿Mochila? Labial La mochila Un labial ¿Me prestas el? Libro Libro Nunca lo devuelves Lo encontramos en la cocina Eh Laurel Laurel Leí un libro sobre Locuras Locuras Vamos a ver Está bueno Vamos a la G Lo guardo en una mochila Gotario Gotario ¿Me prestas el? Garage Garage ¿Para qué? Lo encontramos en la cocina Goma Leí un libro sobre Guerra Vamos a la B Alta B larga Lo guardo en una mochila Bolso de maquillaje ¿Me prestas el? Babero Lo encontramos en una cocina Bicarbonato Bicarbonato ¿Qué libro leíste con B? ¿Sobre qué? Bestias Bestias Vamos a la D Lo guardo en una mochila Dinero ¿Me prestas el? Dedal Lo encontramos en la cocina Pasapalabra Delantal Delantal Alcanza a entrar Ahí revisamos una de tus clásicas participaciones en Pasapalabra Pero por lo que hemos revisado también Te has enfrentado y hay muchos rumores sobre qué pasó cuando tuviste como un episodio con Julián un poco de pelea Y que como que todo el mundo decía No, es que Belenaza tiene ese carácter Y se ha mitificado un poco esa participación en Pasapalabra ¿Qué pasó ahí? Mira, lo que pasó fue lo siguiente Yo estaba enferma Ya me había comprometido a ir Y llegué al estudio con un poco de fiebre Con malestar general Como dolor de cuerpo, dolor de cabeza, etc Y el doctor me dio a tomar un remedio que me hacía botar mucho líquido Entonces yo estaba todo el rato muy incómoda Con ganas de botar líquido Con la cabeza así que me rebotaba Entonces se entendió como que yo estaba como peleando con Julián En ningún caso Nunca pelearía con él, me cae la raja Pero se me vio mi cara así como seria Entonces la gente lo tomó como que yo Estaba enojada con algo o con alguien Porque están acostumbrados a verme cagar la risa siempre Pero es como mito Y lo único que quería ir era ir al baño Y de hecho tuvimos que parar cuatro o cinco veces Porque tenía que ir y volver, ir y volver ¿Qué dijeron los Wallis de todo esto? ¿Los Wallis? La hueá rarísima ¿Pero qué dijeron los Wallis de todo esto? Oye, esta mina, ¿qué le pasa? Y estuviste ahí botando líquido Ese fue el origen Sí, mucho Y esa es la verdad sobre la pelea con Julián en el free time Me encantó Sí, boté mucho líquido porque así me peleaba con Julián Claro, esa es mi forma de pelear, haciendo pipí Que se sepa Belenaza Mora está con nosotros en esta tarde Belenaza, vamos a ir cerrando todo esto Pero tenemos un juego nuevo en este programa Pasa que estamos estrenando secciones Dijimos con qué persona inteligente y buena onda Podría participar de esto de buena forma Y nos decimos que fueras tú ¿Miedo? Sí, nosotros también tenemos miedo en este momento Pero queremos jugar con algunas preguntas Que el público incluso nos ha mandado acerca de ti Y cómo puedes reaccionar Vamos a hacerte algunas preguntas Perfecto Belen Mora Tienes que completar la oración A propósito de este coronavirus Vamos con música de fondo Hola, Juer Preguntas de Chilevisión en casa Atención, Belen Mora va a jugar Por cero pesos No tenemos presupuesto ¡Esto! Así estamos en la nueva televisión Ustedes saben Esta es la realidad Esta es la nueva realidad Welcome to the new reality No hay premio más que que ustedes sepan La realidad de Belen Y les va a encantar La primera pregunta es Sin nombrar Al Toton y a tu hijo ¿Con qué hombre te gustaría pasar esta cuarentena? Con cualquiera Menos el Toton y mi hijo Solo como eso Con cualquier chef Cualquiera Con Sergiarola Con Jan Iván Con Chris Carpentier Con Bielsa Siempre me ha calentado Bielsa Con Quema Ay no sé Es que sabes que es larga la lista Hasta contigo Fíjate ¿En serio? Entretenido ¿En serio? ¿Yo? Sí Sería entretenido O sea yo no lo estoy viendo Desde un prisma sexual Ni nada Estoy viendo como Con quién estaría dispuesta A estar encerrada ¿Qué podría salir de eso? Participante Participante de reality Claro Esa dinámica Mira Claro Así como Con quién podría hacer algo productivo Imagínate Los dos encerrados en cuarentena Yo creo que a los dos Nos matamos Pero los primeros dos días Pasaríamos la raja Pasaríamos la raja Lo único que Yo tengo problemas para ordenar Te advierto Para ordenar Sí Soy desordenado Y me estoy empezando a desesperar un poco Al encierro Pero Hay que respirar hondo Ya Yo tengo benzodiazepinas Para cualquier caso Así que No El tema de las pastillas para dormir Con estas noches Donde uno puede parar de pensar Es como reality Como que uno está encerrado No sé si le sucede Sí A todos A todos A todos Ya Lo primero que voy a hacer Cuando termine la cuarentena Es Ay Actuar Hacer stand-up Ya Cerrar una fecha Una gira No sé Todos te están esperando He hecho mucho menos actuar Ahí los aplausos ¿Qué será lo primero que No Voy a leerlo de otra forma Lo primero que voy a hacer No, no, no Nada Delea Voy con la espontánea El defecto mío Que voy a cambiar Después de esta cuarentena Es No tienes murmur Tratar de controlarlo todo Esos dos hombres deben estar así Escondidos Yo logré una estrategia Felice Felice Yo logré una estrategia en mi casa Me voy a Machaza Le dije Amor Contré un estudio Te doy un beso Me vengo Nos vemos una tarde Sí Bueno El Toto toca guitarra Yo veo una serie abajo Y veo otra serie arriba Nos juntamos como a comer Nos juntamos espacio Qué loco eso Como uno se junta Claro No, pero es que si uno estuviera pegado Todo el día Nos matamos todos Es verdad Oye Lo primero No Aquí El comediante Que mantendría siempre en cuarentena Es Que mantendría siempre en cuarentena Maldá Esta pregunta no hay que hacerla A ver Quién puede ser Como que no me guste Regálame uno Ay Pancho del Sur ¿En serio? Sí Mira En esta cuarentena descubrí Que puedo Puta Hacer Moverme Hacer ejercicio Puedo ordenar Puedo Levantarme más temprano Puedo acostarme temprano Puedo dormir más de 6 horas seguida Puedo dejar de tomar No tomo hace dos meses ¿En serio? Deje de tomar ¿En serio? ¿Sabes qué? Hay una polémica En redes sociales Porque Jimeno Sandón Está proponiendo hacer ley seca Por la violencia A las mujeres en las casas Y No sé Yo le doy vuelta Y puede tener razón No sé si coincide Como aplicar ley seca Por lo que está pasando en las casas En muchos hogares Sí, pero Si ese gallo alcohólico O esa mujer alcohólica Que ejerce violencia Le quita Y el copete La reacción que puede tener Puede ser incluso peor Es un buen punto Yo creo que ¿Cachai? No sé si será la solución Porque la violencia Ya está ¿Cachai? Y la No es provocada por el alcohol Es provocada por otras cosas El alcohol puede aumentarlo Sí ¿Cachai? Pero Y la última pregunta Vamos con el Tenía los redobles No Estoy buscando Ya no tengo los redobles De tambores Que tenía antes La última pregunta es ¿Antes de la cuarentena Hay algo de tu pareja Que te gustaba antes Y ahora no soportas? No Creo que nos estamos llevando Mejor que antes De hecho Ah Esto arregló Una que otra cosa Sí No en serio Porque el Toto Estaba grabando la teleserie Y Morandé Y yo estaba haciendo el bailando Y Morandé Más stand up Y no nos veíamos mucho Ya Y ahora Ahora Hemos tenido más tiempo Para compartir De hecho Las cosas que me molestan de él Me molestaban Desde antes de la cuarentena Así que no hay nada nuevo Que me moleste de él No estoy diciendo Que él es un ser humano perfecto Y que yo soy perfecta Pero no hemos tenido Roces Ni peleas Ni nada al respecto Si mientras uno Le dé espacio a la pareja Yo creo que Todo puede funcionar Excelente Y también no pelear Por lesera Sí, es verdad Hay que pagar Belén Belén Muchas gracias Por responder el llamado De chilevisión en casa Ha sido una jugadora Extraordinaria No tenemos premio Pero sí amor para ti Y por eso mismo Te agradecemos mucho Que seas parte De este cuestionario Muchas gracias Nico Te admiro muchísimo Te sigo desde que tienes Como nueve años ¿En serio? Yo no sabía esto Me estás halagando Y deberíamos juntar Te voy a invitar Sí Cuando vuelva a tomar Su piscoleo Y me caes muy bien Y te admiro mucho Y a tu hermano también Muchas gracias Mándale saludos De mi parte Le vamos a decir Gracias por estar ahí Cuídate Chao, chao Grande Belenaza Con nosotros Un aplauso para ella Muy buena conversación Como la que tenemos Todas las tardes Acá en chilevisión En casa Te quiero recordar De que si quieres Aparecer en pantalla Como los amigos Del principio Es muy fácil Hazte famoso En la Tili Manda tu mensaje O pide tu video clásico Sí Alma 569 32149524 Sé parte de chilevisión En casa Como la comunidad Que tenemos Cuídense Sean felices Nos vemos mañana Con más programa Chao, chao Sean felices Chau 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 Chau